La administración de Barack Obama acaba de invitar a la presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, a una visita al estado de Washington. ¿Le está tendiendo la mano el presidente estadounidense a la mandataria brasileña en un momento álgido para ambos mandatarios? No sería de extrañar, opinan analistas. Por supuesto que desde hace rato es hora que se normalicen sus relaciones bilaterales, prácticamente paralizadas desde el año 2013, cuando Rousseff suspendió su viaje a los Estados Unidos por el espionaje que sufrió Brasil por parte de agencias de inteligencia de ese país. Tienen muchos acuerdos y tratados por suscribir en beneficio mutuo y de sus nexos comerciales que van en aumento. Pero la invitación que ahora hace Obama también puede ser interpretada como una ayuda diplomática que le ofrece a Dilma en un momento muy difícil para su liderazgo y gestión, cada vez más criticada por corrupción. A cambio, el presidente estadounidense le pediría ayuda política cara a la próxima cumbre de las Américas en Panamá, en la que Venezuela y Cuba parecen estarle preparando una emboscada política. ¿Se estarán lavando la cara con Latinoamérica? ¿Se busca mejorar relaciones con diferentes países, sobre todo en miras de una cumbre tan importante como la de Panamá? Yo creo que Dilma necesita a Obama y Obama a Dilma. Dilma tiene 10% en las encuestas. Si hubiese revocatorio en Brasil, estuviese revocada. La corrupción la tiene muy afectada su gobierno en los temas de Petrobras. Pero Obama necesita abrir las puertas de América Latina. En algún momento Henry Kissinger dijo, lo que sucede en Brasil, sucede en América Latina y lo que no sucede en Brasil, no sucede en América Latina, dejando de lado al resto de los países. Sobre todo en un tema nada más diplomático, sino también comercial. Pues Brasil representa un número importante, no solamente de Latinoamérica, sino a nivel general. Sin embargo, para los Estados Unidos es muy poco lo que se introduce de Brasil para los Estados Unidos. Se habla de un 2, 3% en comparación a un 15, 16% de otros países más cercanos. Muchos pueden decir, se busca entonces mejorar simplemente las relaciones económicas y no las diplomáticas, porque eso también ha ocurrido. Para ello nos acompaña José Hernández Fonseca, que es generalista político. Y empezaremos justamente por allí. Tema Panamá, tema Estados Unidos y Brasil. Bien, gracias. Para mí es un placer compartir con ustedes. Yo acabo prácticamente de regresar de Brasil y la situación, como usted bien dijo, está bien complicada. Hay una situación social, a pesar de que Dilma Rousseff no tomó posesión para su segundo mandato recientemente, en el mes de enero. Poco más de dos meses bastaron para que hubiera prácticamente un estallido social pacífico en forma de manifestaciones. Casi dos millones de personas fueron a la calle el domingo pasado, no el anterior, a protestar. Hay una tendencia en Brasil a decir por los analistas políticos que prácticamente el gobierno de Dilma Rousseff terminó antes de comenzar. Ahora, hay un tema que no le conviene ni al subcontinente ni al continente que es el caos en Brasil. Es un país demasiado grande, demasiado diverso para entrar en caos. Creo que Obama aprovecha una oportunidad para abrir una compuerta, recibir un espaldarazo de Dilma Rousseff, que Dilma se vaya con un paquete de acuerdos con los Estados Unidos, pudiera oxigenar su gobierno en su opinión. Claro que sí. Pero bueno, para analizar este gesto norteamericano de convidar a Dilma Rousseff a visitar Estados Unidos, hay que ir a dos años atrás. En 2013 Dilma Rousseff tenía marcado una visita de Estado, ni siquiera de gobierno, una visita de Estado a la Casa Blanca. fue cuando se publicaron aquellas denuncias de espionaje por la NSA norteamericana que estaba haciendo en todo el mundo y se catalogó a Brasil como uno de los objetivos de captar informaciones. Ahí sucedieron algunas cosas que empañaron la visita. Dilma Rousseff lógicamente protestó. Las primeras informaciones daban que también había habido intersección de llamadas del presidente mexicano, como de la primer ministro alemán, Angela Merkel. Es notorio que ella hizo fuerte rechazo a aquella situación. Inclusive hubo determinada condescendencia de Estados Unidos con ella, explicaciones, etc. Ahora, pero en virtud de eso, ¿ya pasó el 2013? Pareciera que quieren empezar un nuevo periodo y sobre todo con una América Latina un poco convulsionada, con unos cambios importantes hacia Cuba, con una situación puntual en Venezuela. Bueno, lo que sucede es que entonces Dilma Rousseff está en una situación de fragilidad desde el punto de vista de la óptica brasileña, porque en aquel momento, producto de esas denuncias, ella suspendió, canceló la visita de Estado, lo cual es una cosa bastante seria. Entonces, esa fragilidad ha hecho que ella haya ido reconsiderando, porque si bien es verdad que saberse espionado en las conversaciones internas con los asesores es un problema grave, podría habersele dado un encaminamiento diferente a cancelar una visita a Estados Unidos. Entonces, un poco el año pasado, en el periodo preelectoral, ella comenzó un proceso de acercamiento, que bueno, que ya quería mejores relaciones con Estados Unidos, habló del aspecto comercial y en este momento hay fragilidad de ambos lados. Y ambos lados yo creo que establecen ese puente para autofavorecerse mutuamente. Háblenos un poco de eso. ¿Cuáles son las prioridades de Estados Unidos hacia Brasil y y cuáles son las prioridades que tiene el gobierno de Dilma hacia Estados Unidos? Bueno, en este momento, Dilma Rousseff está totalmente dispuesta a restablecer las relaciones. Bueno, nunca rompieron relaciones. Las cordiales relaciones que siempre Brasil y Estados Unidos han tenido, como siendo los dos países más fuertes de América Latina, claro, con sus diferencias lógicas, porque Estados Unidos es la potencia principal, potencia mundial. Y Brasil regionalmente en el sur. Estados Unidos, por su parte, en este momento necesita de Brasil por la próxima reunión de Panamá. Como bien dijeron ustedes en la introducción, hay una especie de emboscada que quizás los miembros del ALBA, Venezuela, encabezado por Venezuela y Cuba, le están preparando a Obama en esa reunión de Panamá. Y me parece que Estados Unidos está haciendo movimientos diplomáticos para un poco contrarrestar, para que la sangre no llegue al río de una manera inadecuada en una reunión de la diplomacia del continente. Tenemos que hacer pausa. Correcto. Al regreso también nos gustaría hablar del tema Estados Unidos-Cuba. Todos los días hay nuevas informaciones. Hoy veíamos cómo sacan de esta lista negra o de lista de terrorismo a 28 empresas, a individuos, a embarcaciones. ¿Se está ya de alguna manera perfilando el eliminar a Cuba de esta lista de países terroristas? Lo conversábamos al inicio. Y Brasil sigue conectada. Brasil ha construido el gran puerto del Mariel, que es para prepararse para la ampliación del canal de Panamá y para el reencuentro económico con Estados Unidos. Y ahora Brasil va a construir un nuevo aeropuerto, va a ampliar aeropuertos en Cuba, lo cual significa que la geopolítica está funcionando. Está funcionando. Vamos a hablar de este retorno. Ya regresamos. Mucho gusto, sí, claro.